Música Son exactamente las 8 de la mañana y vamos a dar inicio a nuestra reunión número 332 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En ese orden de días le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista permanente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en representación del Comandante Sandro Encinas. Presente. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Comisario de Miraflores en su representación, el Mayor Richard Pozo. Presente. Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante de PNP, Marco Antonio Montero Pecho. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante de PNP, William Toesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante de PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación, el Mayor Oscar Flores. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Eber Varenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil en su representación, Teresa Basalar. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contrera Ríos. Presente. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en el comentario, entonces damos por instalada esta sesión. Yo quisiera, antes de darle el uso de la palabra, acostumbrada al señor Secretario Técnico y a los comisarios y a los jefes de área y a quien la pidiese, quisiera compartir con ustedes algunas cosas de la última semana. El Instituto de Defensa Legal de IDL ha sacado una publicación sobre seguridad ciudadana, que es esta que está acá, la presentaron de hecho aquí en el distrito de Miraflores. Y hay una serie de cosas interesantes que han sido recopiladas acá. Por ejemplo, tenemos algunos cuadros donde comparativamente se hacen, digamos, algunas, o se dan algunas ideas con relación a las distintas municipalidades. Hay un cuadro, que es el cuadro número 4.4, y lo digo por si alguien después tiene el interés de revisar este informe, habla sobre presupuesto y ejecución en seguridad por distritos de Lima Metropolitana en el 2017. Es bien interesante porque la municipalidad que más presupuesto ha designado es Lima Metropolitana en principio, aunque de repente esto no se ve, pero por lo menos sobre la base de la información que se maneja, Lima Metropolitana ha hecho una inversión de 47.297.419 soles. Y Miraflores, que es la segunda que le sigue en inversión, ha hecho una inversión de 45.525.651 soles. La que no sigue tiene 5 millones de soles menos que Miraflores, y así sucesivamente están las otras municipalidades. Esto vale la pena mirarlo porque podemos apreciar algunas municipalidades que invierten muy poco dinero. Por ejemplo, la perla en el Callao, que es una municipalidad que no tiene una buena performance, no tiene una buena performance de reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en el primer semestre tenía menos de 6 reuniones, en el primer semestre de este año, ha invertido apenas para el año 2017 3 millones de soles. Pero no es la única, hay otras municipalidades como por ejemplo Punta Negra, medio millón de soles para todo un año. O sea, ustedes se dan cuenta que hay situaciones de inversión que no son necesariamente las mejores. Miraflores, Lince, sin ir muy lejos, tiene una inversión anual de 4.403.000 soles. Entonces, hay diferencias muy claras y que preocupan dentro de todo. Alguien me dirá, claro, es que no hay posibilidad de recaudar. Bueno, ahí hay que ponerle el máximo de creatividad. Barranco, que es una municipalidad que está al lado de Miraflores, la inversión destinada para este año 2017 que está cerrando, es de apenas un poco más de 3 millones de soles. O sea, fíjense cómo es el tema de las diferencias en cuanto a prioridad e inversión. Bueno, de ahí tenemos el cuadro 4.6, que es un poco poner en el ranking a las primeras municipalidades en inversión. Y como dije hace un momento, la primera es Lima Metropolitana, con 2 millones más que Miraflores. De ahí sí seguimos nosotros, como eso es evidente. En tercer lugar está San Isidro, con 5 millones menos que Miraflores. Bastante más abajo, a pesar de que tiene un territorio mucho más amplio que Miraflores y San Isidro juntos, está Surco, con 33 millones. Y en el quinto lugar, San Borja, con 25 millones. Son cosas interesantes a tener en cuenta y a poder evaluar. Después hay temas donde hay un disgregado que tiene que ver con presupuestos destinados por seguridad ciudadana por habitante. Que también nos da una idea de cómo se están manejando las cosas. Ahora, lo que quería yo comentar con especial énfasis tiene que ver con las reuniones del CODISEC, del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora, nosotros largamente sabemos lo que tenemos y lo que hacemos y nos sentimos orgullosos. Por eso que yo, cada vez que comienza una sesión, me tomo el tiempo para decir, estamos en la sesión número 332 del Comité de Seguridad Ciudadana, es la número 47 del año, y somos líderes en ese aspecto. Esto ha hecho que algunas municipalidades se pongan las pilas, como se dice criobiamente, para poder aparecer mejor ranqueados. Por ejemplo, el año pasado, la municipalidad de San Miguel, con la justa se había reunido el número legal de reuniones. El número legal de reuniones es una al mes, por lo menos, eso es lo que manda la ley. Entonces, a mediados de año que se ha hecho el corte, la medición, muchas municipalidades, según este ranking, solamente habían hecho seis reuniones. Pero San Miguel, como el año pasado no salió muy bien, este año tomó muy temprano la decisión de hacer dos reuniones por semana. Y por lo menos en el primer semestre, esas dos reuniones por semana arrojaron un resultado positivo. Entonces, si se corta la medición solamente a los primeros seis meses, y con esa idea de hacer dos a la semana por parte de San Miguel, San Miguel reportaba 46 reuniones, mientras que nosotros 24. ¿No? Eso es interesante porque va quedando la estadística. Sin embargo, ¿qué cosa dice IDL? Dice, habla de las reuniones de los comités, dice, este año destacan especialmente, San Miguel por lo que les acabo de decir, y Miraflores por tener los Codisex que más se han reunido. Con un total de 46 y 24, estamos hablando de un corte a la mitad de año, entre enero y junio, respectivamente. Ambas municipalidades merecen un reconocimiento por ello. Dos puntos. Miraflores, porque continúa manteniendo la tradición de reunir su Codisex semanalmente. Hábito que en abril de este año lo convirtió en la primera municipalidad de todo el país. La primera municipalidad de todo el país. Resaltamos esto en alcanzar las 300 sesiones. O sea, largamente pues aquí hay un liderazgo con relación a lo que nosotros hacemos. Y este liderazgo es muy interesante porque, como decíamos hace un momento, hay otras municipalidades que se están ayornando, poniendo al día, nos están mirando, y que quieren competir también con ese liderazgo y por eso el caso de la otra municipalidad mencionada. Vamos a algunos datos duros, vamos a decirlo así. A mitad de año, RIMAC se había reunido 10 veces, La Victoria 8 veces, San Martín, Santanita, también 8 veces, Callao 7 veces. Fíjense, Callao, que es una zona muy compleja. ¿Qué significa esto? Que se reunieron una vez al mes y alguito más, de repente alguna extraordinaria por ahí. Entonces, eso denota, yo no quiero ser crítico con otras municipalidades, pero denota en todo caso no haberle puesto la energía que sí se requiere ponerle a los temas de seguridad ciudadana. Después tenemos Ancón, Ate, Barranco, Bellavista, Breña, Carabahío y varias otras más comas, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lince, Lurín, Magdalena, Mi Perú, Pachacamac, Pucuzana, Puerto Libre y San Isidro. San Isidro, que lo tenemos al costado, tiene 6 reuniones nada más. Todas estas que he mencionado tienen 6 reuniones hasta la mitad del año. Y La Perla, como decía hace un momento, La Perla ni siquiera ha cumplido con el número legal requerido. La Perla tiene 2 reuniones hasta la mitad del año. O sea, este es un tema donde hay una muestra que si es conocida por los alcaldes, creo que tiene que generar por lo menos un poquito más de conciencia en la gente, porque aquí hay evidencia clara. La estadística no miente. Cuando la gente no se reúne, no puede ni siquiera comenzar a planificar. Entonces, por eso que es muy importante la planificación. Ayer, en la noche, por ejemplo, recibí la llamada de una vecina muy preocupada, sumamente preocupada, que me decía, mira, me ha llegado un WhatsApp que te voy a pasar. Entonces, me pasa el WhatsApp y era una supuesta vecina, vamos a mirar eso ahora, por eso que lo menciono, porque quiero hacer una coordinación después de la reunión con el señor Augusto Bea, porque era una supuesta vecina que decía, por audio, no saben la cantidad de problemas que están habiendo en Miraflores, a unos turistas los persiguieron con pistola. Felizmente que no los llegaron a afectar, decía esta voz. Y cuando yo requiero a la tercera vecina, que era la que me comentaba esto, dónde había sucedido, cuáles eran los hechos concretos, cómo se llama la persona que denuncia, la chica que hace la denuncia le dice, bueno, en realidad no ha sido tan así, pero qué barbaridad, la problemática de Miraflores, blu, blu, blu. Entonces, ese tipo de situaciones de irresponsabilidad, me hacen acordar a las situaciones de irresponsabilidad de un congresista que el otro día firmó un par de cosas sin ninguna fuente y sin ningún sustento. Entonces, a este tipo de personas tenemos nosotros que confrontar, porque están generando una zozobra que le hacen daño a la comunidad y nos afectan a nosotros en el trabajo que estamos realizando cotidianamente. Este es un trabajo de mucho esfuerzo, este es un trabajo de buena voluntad, es un trabajo de buscar un resultado en favor de la comunidad. No es posible que alguien venga a ensuciarnos las cosas. Y si fuese cierto, tenemos que actuar. Para eso estamos acá y para eso sirve el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces, estas cosas hay que siempre confrontarlas y medirlas. Tenemos algunas otras informaciones, por ejemplo, aquí en la página 154, dice, cosas que me llaman la atención de este informe, ¿no? Miraflores con una población de 53.300 habitantes. Eso ni siquiera en el censo del año 2007 arrojaba esa población. Entonces, hay alguna distorsión que la menciono, porque habrá que preguntarle a la gente de IDL de dónde sacan esta fuente, a pesar de que aquí dice algunas referencias a la fuente, pero quisiera contrastar esto. Dice que tenemos nosotros 816 efectivos en el Serenazgo. Quiero mencionar esto porque es interesante ver, por ejemplo, cuántos, voy a poner algunos, algunas, este, al azar algunos serenos. Magdalena del Mar tiene 131, mientras que nosotros tenemos 816. Jesús María, 285. Barranco, 150. Punta Hermosa, 65. San Bartolo, 70. Santa María del Mar, que es una comunidad mucho más pequeña, 32. Pero ahí hacen una comparación por el tema de población serenos. Y en el caso de Miraflores dicen que hay un sereno por cada 65 habitantes. Por lo menos tenemos ese dato ahí. San Isidro, que es nuestro vecino más cercano, tiene 1.257 serenos según este reporte. Y entonces, según el reporte, hay un ratio de atención un poquito más personalizado. Ahora, mientras que estoy hablando esto, escucho algunas voces que me dicen ¿dónde? Porque de repente no se les ve, pero por lo menos es lo que está reportado. Y yo diría que lo que nosotros hemos logrado en las calles es una presencia continua, constante y además positiva. Lo menciono así abiertamente porque quiero que los jefes de área también y los supervisores estén siempre chequeando la buena actitud, la buena postura, la calidad del servicio de los serenos. Durante estos últimos días me he encontrado con algunas cosas que ya las conversaré yo personalmente con el gerente de seguridad ciudadana. Como yo ando dando vueltas por la ciudad, eso es bueno. Pero yo no debería estar dando vueltas por la ciudad en ese sentido. Deberían ser los supervisores, los jefes de área y todas las personas que estamos involucradas en seguridad ciudadana. Porque si ustedes ven alguna situación de un carro que no está patrullando, que está cuadrado, un sereno que está dormido o cosas por el estilo, hay que actuar, hay que reportar, hay que cambiar esa actitud. Lo veíamos hace algunos días atrás con una unidad de la Policía Nacional, conversamos con el comandante responsable, esto cambió. Hay que trabajar para que estas cosas no nos afecten a nosotros en el trabajo cotidiano de la seguridad ciudadana. Otros datos también de importancia tienen que ver con las unidades vehiculares. Por ejemplo, algo que me ha llamado a mí la atención, en la página 159 de este informe. Dice, y acá he oído la música, como dicen algunos, tenemos 187 unidades que están conformadas por camionetas, autos y motos. Hay que contrastar eso, lo cual está más o menos dentro del número que tenemos. Pero lo que sí me llama la atención es que nosotros tenemos 304 cámaras, ¿no es cierto? 303, 303 cámaras, según el reporte dice que tenemos 285 cámaras. ¿Antes del cierre? Ah, ok, perfecto, muy bien. Si eso es así, en todo caso habría que alimentar la información para que ya lo tenga IDL. ¿No? Decirles, señores, nosotros hemos apreciado el informe que ustedes han hecho, que nos parece muy bueno, muy positivo, nos sirve para nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En ese orden de ideas, y para que ustedes sepan que nos interesa lo que están haciendo, queremos decirles que a la fecha ya no tenemos 285, sino 303 cámaras. Y que son operativas, y los invitamos a que conozcan la realidad, para que vean. Los volvemos a invitar, si ya vinieron, los volvemos a invitar, para que sigan viendo cómo hay mejoras y avances. Porque de hecho hay avances, hay el avance del manejo de la central de monitoreo de tránsito. Que quiero agradecerle a Armando Mendoza porque están muy atentos, y hoy, por ejemplo, he estado verificando muy temprano que la ola verde está mejor en el corredor Ricardo Palma Pardo. Está bastante más fluido, y eso se está viendo también en otros horarios que nos permiten tener fluidez en el distrito. También tenemos nosotros algunos momentos de dificultad, sin duda, claro. Estamos en una época navideña o pre-navideña, la gente sale. Ayer yo tenía que ir a recoger un tema personal a Surco. Me ha tomado llegar al sitio, recoger lo que tenía que recoger y revisar en mi casa, cerca de dos horas. Increíble, porque el tráfico está tenso y cargado. Hay que ser conscientes. Pero también tengo que decir que en el interior del distrito, el tráfico está fluyendo mejor, gracias a un doble trabajo, diría yo, o un triple trabajo, si es que acaba el término. Vamos a comenzar por la policía. Veo que hay más policías que están ayudando con el tránsito. Seguimos con el tema de los inspectores que están haciendo una labor magnífica. Y el tema del monitoreo del tránsito. También tengo que decir que a veces me encuentro, y acá tenemos gente de tránsito, a veces me encuentro con situaciones que son inverosímiles, ¿no? Ayer había una invitación a una asamblea metropolitana de alcaldes, sabía que irse a Lima. Y yo sabía que Lima iba a estar prácticamente cerrado por el tema de la presentación del señor presidente de la República en el Congreso, en algunos sitios. Y eso es una experiencia, algo que dejo como una crítica constructiva. Lo que no puede pasar es que la policía de tránsito corte semáforos de fluidez en ejes como son ejes de Arequipa y Petituar. Para eso están los semáforos. Y son semáforos bien calibrados dentro de todo. Cuando se producen estos cortes, se genera una disociación y el tráfico se vuelve denso. ¿Por qué pongo este? Porque lo que yo pensaba encontrar en la zona aledaña al Congreso, plaza de armas, etc., no lo encontré allá. Lo encontré acá por los cortes que se hacían de una manera poco inteligente en la avenida Arequipa y en Petituar. Siempre hay que ser críticos con lo que hacemos, pero críticos constructivos. Entonces, si podemos mejorar, tenemos que mejorar. Todos estamos llamados y en una oportunidad estamos llamados a qué? Hacer las cosas bien. No estamos acá para tontear o para decir feliz Navidad y comernos un panetón, que también lo vamos a hacer. Pero la idea es poder dialogar para mejorar en temas de seguridad, en temas de tránsito, en temas de calidad para nuestra comunidad, que es lo que todos queremos sinceramente. Otra de las cosas que me ha llamado la atención de este informe, vamos a verlo sobre la mesa también. A ver, antes de pasar a ese tema, acá hay otro cuadro interesante, el cuadro 4.12. Municipalidades con más unidades vehiculares, camionetas, motos destinadas a la seguridad ciudadana. Santiago de Surco es la que lidera, según este número, con 194 unidades. Y nosotros estamos con 187, ahí no más. ¿No es cierto? ¿Cuántos menos tenemos nosotros? Usted que es matemático, 194 menos 187. Rápido, rápido. Siete, siete, siete menos nosotros. Pero Santiago de Surco es el doble, el triple, no sé. Tiene tres veces más, o mejor dicho, es el triple que Miraflores. Entonces, fíjense qué interesante esta proporción. Nosotros tenemos proporcionalmente más unidades y cubrimos mejor el distrito. ¿Quién tiene unidades con unidades? Los otros son los dos, San Isidro con 97 y San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho, que es el lugar más extenso de todo Lima, tiene 82 unidades. O sea, fíjense la desproporción que hay por ahí. Bien, yendo a la página 165, encontramos algo que me ha llamado la atención. Dice, juntas vecinales por distritos. Miraflores, número de juntas vecinales, ocho. No, entonces, mi pregunta que tengo que hacer acá es, ¿a qué juntas vecinales nos referimos? ¿A las que están convocadas por la Municipalidad Distrital de Miraflores o a las de la Policía Nacional? No sé exactamente cuántas juntas tiene la Policía Nacional en el distrito, pero el señor Bertín de repente me puede dar una respuesta. Perdón, las dos, solamente dos. Y entonces, ¿por qué acá aparece ocho? Porque yo podría pensar que son las ocho de la Policía. ¿Y cuántas tenemos, Jacobo, nosotros del año 2017? Teníamos dieciocho, creo que se han comido el palito que va delante del ocho. No, entonces, eso sí, me gustaría que se pueda aclarar por parte de esta gente porque hay algo que me llama la atención. Todas las estadísticas, siempre hay que mirarlas, hay que revisarlas, no hay que querer en las estadísticas inicialmente, hay que cuestionarlas. Como todo en la vida, creo que es interesante poder tener esa capacidad de cuestionamiento. El otro día he escuchado a una persona que decía qué importante la labor de Miraflores en cuanto a la enseñanza o la posibilidad de que la gente lea más. Y estoy fascinado con eso también. Y por eso se nos ha premiado. Tenemos un programa que se llama Miraflores Lee. Pero me gustaría, por ejemplo, que ese programa venga con algo adicional. ¿Qué cosa es ese algo adicional? Poder ser crítico de lo que se lee. Porque yo puedo leer muchas cosas y de repente estoy leyendo, pues, información que es inservible o dañina o poco constructiva. Hay que tener, sobre todo, hay que incentivar el espíritu crítico, en el buen sentido de la palabra. No ser crítico por crítico, por conflictivo. Acá eso no está en nuestra cabeza. Acá hay que incentivar el espíritu crítico constructivo. Y en ese sentido, regresando al informe, tenemos que mejorar esta información o que se nos diga por qué razón hay esto. Creo que es un informe sumamente valioso. Estos informes, tanto de IDL como los de Lima Cómo Vamos y otros que se hacen en otros observatorios, nos permiten contrastar situaciones y saber si estamos yendo por la ruta adecuada. A mí me gustaría, Augusto, creo que tú tienes algunos libros más de estos, poderlos compartir con los comisarios y con alguna otra persona que pueda tener algún interés. No tenemos muchos más, tenemos algunos cuantos, pero podríamos pedirle a IDL que nos proporcione. Entonces, después de esta reunión, aquellos que tengan algún interés de poder hacer una revisión de este documento, comunican con el coronel Augusto Vega García. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor Carrera. Buenos días, señor alcalde. Señor alcalde, más que una pregunta, no sé si sería válido también hacerle llegar al IDL algo. Bueno, si bien es cierto, nosotros nos reunimos acá los viernes, todos los viernes, también hay otras sesiones previas a esto. Que esto trae, el viernes es la culminación de dos reuniones previas, que también por seguridad, por seguridad interna, por el mismo procedimiento que tiene el CODISEC, no son televisadas porque es la seguridad integral, que el coronel lo maneja muy bien con usted en la presencia acá en el consejillo. Entonces serían tres sesiones a la semana. No es un ámbito de que Miraflores quiera ser el primero siempre, ni tampoco de lo que se dice de picón, sino que es un trabajo pleno y de mucho esfuerzo. Así sea una hora, dos o dos horas más durante la semana, eso le quita a un gerente, a un oficial de la policía, a alguien del Poder Judicial ver la problemática para traer acá los resultados a los vecinos. Tenemos 333, 332 sesiones, no es fácil, no nos venimos a sentar acá. Yo he sido partícipe en una reunión devedor de otros en otro distrito y yo también podríamos venir acá y sentar, tomar el chocolate y retirarnos. Acá hay trabajo, aquí hay trabajo antes, durante y después. Y que eso se marque en este libro, que es muy importante. Acá son 332 reuniones efectivas y hay previas. No es una sesión de sentarse y discutir y ver el tema. No sé si es válido poder hacerles llegar cómo se lleva a cabo los días viernes el resultado de la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Gracias. Bien, muchas gracias. Eso, creo que es un, vamos a recoger esta sugerencia, es interesante. Que también, aparte de esto, hay la reunión con los fiscales y hay la reunión con la Policía Nacional, con el comando, digamos, que se hace los días jueves. Porque si así fuese, nosotros en el primer semestre ya tendríamos 72, no 24. Fíjense cómo las cifras. Y el esfuerzo también hay que medirlo y acreditarlo y poderlo evidenciar. Porque eso sirve mucho para poder tener estadística en el tiempo. De hecho, la Universidad Católica nos está ahorita evaluando con algunas buenas prácticas que se van a terminar plasmando en algún momento en un libro. Esto creo que ya se los he comentado, pero lo vuelvo a decir. Es decir, hay varias buenas prácticas de la Municipalidad de Miraflores que han sido escogidas y que se están documentando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esto sirva para lo que es la gestión pública. Para que otras personas, cuando nosotros no estemos acá, puedan ver, uno, lo que se ha hecho, y dos, cómo se deben hacer buenas cosas, con buenas prácticas. Entonces, estamos dentro de todo generando docencia con este tipo de acciones. Dicen que en política hay que generar dos cosas, docencia y decencia. Entonces, a eso es a lo que estamos comprometidos. Muy bien. Sí, Coronel, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, solamente para informar, con IDL tenemos muy buenas coordinaciones, unas muy buenas relaciones que se han establecido en el presente año. En una oportunidad hemos ido con el gerente municipal hacia ellos y a raíz de eso hemos tenido un contacto interinstitucional para poder evaluar ciertas situaciones propias de lo que hacemos nosotros acá en Miraflores. Entonces, me extrañan los números porque también analicé el libro y hemos sacado esas ciertas conclusiones y otras más que usted acaba de decir. Entonces, en base a esa interrelación que existe con ellos, vamos a reunirnos a partir de la próxima semana, voy a sacar una cita para poder absorber estas observaciones y ver de dónde han sacado la información, porque, como le digo, me extraña de que la información que le hemos proporcionado es la exacta, pero sin embargo no es real a lo que aparece en el libro. Entonces, vamos a hacer esa relación con ellos, doctor. Bien. Tampoco hay una disociación dramática, digámoslo así, ¿no? Solamente algunas cositas que hay que ajustar y ver por qué razón. Y yo creo que ellos mismos se van a sentir muy contentos de que se haya hecho un análisis de su propio trabajo, porque los observadores, las personas que están trabajando en los observatorios, no hacen trabajos, pues, para que esto se guarde en un cajón, sino hacen trabajos para que se pueda utilizar esto como una herramienta de trabajo, a su vez, en los temas de seguridad ciudadana. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra. Ahora, si no tenemos ninguna intervención con relación a este tema, le vamos a dar el uso de la palabra ahora sí al coronel Augusto Bea para el informe semanal. Gracias, señor Alcaldes, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudad y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. A mérito de una invitación del señor Teniente General en situación de retiro, director de CONACED, Gustavo Carreón Zavala, el día martes 19 de diciembre se participó en un taller en relación al plan piloto que se desarrollará en cuatro municipalidades, como son Miraflores, Vía Salvador, Comas e Independencia. En relación al lanzamiento de la plataforma virtual de seguridad ciudadana, esta plataforma consiste en enviar el plan de seguridad del distrito con sus anexos y otras informaciones más que solicita el CONACED vía virtual, obviando el envío en físico del indicado documento. Un plan piloto en base a estas cuatro municipalidades que han sido escogidas por el Ministerio del Interior. Asimismo, se ha coordinado con la Policía Nacional con motivo a las fiestas navideñas y con la compañía de bomberos a fin de poder garantizar el normal desenvolvimiento de los ciudadanos en el Instituto de Miraflores, habiéndose establecido un dispositivo de servicio con fin de prevenir y neutralizar acciones delincuenciales, garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, la integridad física de las personas, bienes públicos, privados y ciudadanía en general. Asimismo, quiero resaltar en el comité sobre una intervención que ha habido ayer en la playa, que dice lo siguiente, el día de ayer a las una y media de la tarde aproximadamente, el sereno táctico de la playa Macaja, el señor Valenzuela Barreto, Julio, pudo ver que unos 30 metros aproximadamente de mar afuera, al parecer una persona se encontraba flotando, motivo por el cual alertó al rescatista Villanueva Vázquez Bruno, el mismo que inmediatamente ingresó, logrando ubicar a la persona de sexo femenino que se encontraba flotando boca abajo, vestida y con un polo amarillo, pantalón negro y zapatillas. Por el estado en que se encontraba dicha persona prácticamente sin signos vitales, el rescatista tuvo que realizar un gran esfuerzo para auxiliarla, siendo necesaria la intervención de los serenos Valenzuela Barreto Julio, Sales Raúl Vilfreo, que es un sereno de nacionalidad argentina, que se encontraron en el servicio de playa y de seguridad en playa, los mismos que tuvieron que ingresar uniformados a apoyar a los rescatistas, logrando por fin retirar el agua y constatar que aparentemente ya no respiraba, la colocaron de costado para practicar los primeros auxilios, haciendo que expulse el agua que se había tomado para hasta lograr recuperar la respiración. Simultáneamente ya se había solicitado la presencia de la ambulancia de Miraflores con el paramédico Majar Vález, quien llegaron oportunamente y la trajeron al hospital Casimir Ulloa, en donde fue atendida por el doctor de emergencia López Calderón, el mismo que informó que se encontraba estable la señora en el área de reposo para damas. Asimismo, en dicha playa hubo 70 personas que estuvieron observando la intervención del serenazgo de Miraflores y el éxito con el cual terminó la intervención que quiero felicitar públicamente a todo el personal interviniente y al personal de Casimir Ulloa que atendió de inmediato a la persona y logró recuperar más de lo que estaba recuperándose. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Aunándome a esa felicitación de tanto la atención médica, el día de ayer el mar está muy movido, realmente muy movido, con olas grandes, con una marea que hacía peligrar el ingreso al agua o al mar. Y a pesar de eso, se rescató a esta persona y se rescató con vida, y eso es lo más importante, ¿no? Porque haberla sacado ya sin vida hubiese sido una frustración al inicio de la temporada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención respecto de lo mencionado por el coronel? Si no tenemos intervenciones en ese sentido, le vamos a dar la responsabilidad y la palabra ahora al mayor responsable de la comisaría de Miraflores. Buenos días. Para informarles que en el transcurso de esta semana que abarcó del 15 al 21, hemos registrado un total de 6 detenidos, el 60% de ellos incursos en delito contra el patrimonio en la modalidad de tenderos. Un requisitoriado y una persona intervenida por delito de peligro común. asimismo, esta semana no hemos utilizado la prueba de alcoholemia en la jurisdicción porque hubo una tensión que debía cubrir la unidad especializada, pero en esta semana estamos esperando continuar como una medida preventiva para evitar la comisión de estos delitos en la jurisdicción. Eso sería cualitativamente lo que tengo cualitativamente lo que tengo que hacer. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no le damos el uso de la palabra al mayor Barrenzuela. Gracias, mayor Pozo. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del COIC, ciudadanos que nos miran a través de MiraTV. Muy buenos días. Con relación a la semana del quince al veintiuno de diciembre, la comisaría de San Antonio ha realizado seis operativos de los cuales hemos tenido tres detenidos. Normalmente han sido por delitos contra la libertad sexual, más no por otras circunstancias. Continuamos con el apoyo de sesenta y un efectivo de diferentes unidades dentro de la jurisdicción. Se trata del Escuadrón Verde que tenemos cincuenta y otras unidades que tenemos once efectivos. Entre oficiales y suboficiales que están en diferentes puntos en la jurisdicción de San Antonio. No hemos tenido hechos de connotación. Seguimos en la prevención para evitar actos ilícitos dentro de la jurisdicción. Eso sería todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Si no tenemos... Sí, por favor, mayor poso. Aprovechando la cobertura de los vecinos, quisiéramos hacer una recomendación. Como es obvio, la mayor parte de los delitos se vinculan al patrimonio. y de los concurrentes en su gran mayoría de los diversos negocios que hay en la jurisdicción. En ese sentido, exhortamos a los vecinos que estén atentos, que estén atentos. No se quiere creer una alarma, pero la mejor defensa de un ciudadano es estar atento a cualquier coyuntura y en todos los casos siempre va a contar con su policía y por ende con su serenago que va a estar listo para apoyarlos. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. El doctor Carlos Contreras ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, buenos días con todos. Básicamente para... Me quedé con el tema este de la persona que estaba en el mar que se... que debería... No he verificado que hay siempre una bandera que señala el nivel de peligrosidad. Ayer habían banderas rojas puestas. Ah, ya. Sí, sí. Estaban puestas a lo largo de las playas, ¿no? Y estaban muy atentos los salvavidas, la gente que estaba haciendo el servicio de cuidado. Esa era nada más como medida preventiva, ¿no? Siempre tratar de evitar que ocurran incidentes como esta ahora en la fiesta, sobre todo. Sí. Ahora, lo curioso según el reporte que yo recibí es que esta persona estaba vestida, no estaba con ropa de baño, estaba con una vestimenta aparentemente como que se hubiese resbalado de algún medio. No, tenía una truza que al parecer parte de un bikini y un polo. Ah, ya. Ok, porque la información que yo recibí era como que se hubiese resbalado de algún lugar. Claro, no se descarta esa posibilidad, alcalde, es cuestión de la investigación que seguramente la policía está asumiendo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algunas sensación o idea de que esta persona podría haber consumido alcohol? No, no hay ningún reporte en ese sentido. En el hospital que se mide de repente su informe lo establecerá, no sé si tendrá conocimiento el doctor, pero podría ampliarnos en algo. Y así, antes de que el doctor nos dé su idea o lo que pudieron apreciar, sería interesante también remarcar que hay que evitar el consumo de alcohol en las playas y en los espacios públicos del distrito. Doctor, tiene usted la sola palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos los presentes. La paciente se encuentra estable en el hospital. La evaluación que se hace, por eso que queda en reposo de mujeres, es principalmente por el daño renal, el daño en el riñón que se hace, haber ingerido agua salada. Correcto, uno por contaminación y dos por la concentración de sal. Por eso que se queda en observación, pero no tenemos datos de que haya estado en estado etílico. Muy bien, muchas gracias. No tenemos más temas entonces sobre estos aspectos. Vamos a darle el uso de la palabra al comandante Montero. Señor alcalde, buenos días, señores integrantes de CODICE y vecinos que no tienen la TV. Es solamente para dar cuenta que nuestro personal está abocado más de un 70% al apoyo al sector preventivo con personal de civil y utilizando las móviles que, bueno, nos ha cedido la municipalidad. Entonces, estamos en eso. Prueba de ello de que, bueno, todos los servicios se han reforzado y no tenemos novedades de importancia en esta semana. Solo ayer, bueno, que el grupo Terna pone a disposición una persona detenida por microcomercialización. Más allá no tenemos otras novedades. Estoy viendo en los últimos días patrullaje a pie, grupos de a tres por lo general. Esto es algo que ha sido entiendo por una disposición del comando policial. Pero, ¿alguien tiene la información en ese sentido o no? Diariamente nos apoya el Escuadrón Verde con 50 efectivos divididos en dos turnos. 12 puntos críticos que han sido establecidos previamente en coordinación con los jefes de área. Y se cubre coordinadamente en el laxo de ocho horas esos servicios. Ya, ahora permítame ser crítico, Mario. Hablando de los puntos críticos, quiero ser crítico. He visto en el Parque Tradiciones tres personas cubriendo el entorno del parque y más allá a cuatro cuadras, cinco como máximo en República de Panamá a tres personas también. Entonces, no me parece que sea una buena táctica, una buena estrategia tener seis personas a cuatro o cinco cuadras de distancia. Y lo que se percibe es que están caminando, conversando, claro, nadie les puede decir que no conversen evidentemente, pero el primer mensaje es bueno, presencia policial. pero después uno se pone a pensar y dice ¿por qué a tan corta distancia unos de otros? Y la tercera cuestión que viene a la cabeza es si la actitud de estar en esa conversación tan laxa es buena o no. en la mesa para que se puedan hacer las evaluaciones del caso y se tomen los correctivos de ser necesario, ¿no? Muy bien, ¿algún otro tema al respecto? No sé si algún otro oficial quiere hacer... Por favor, Mayor, tiene usted la palabra. Disculpe, me estaba olvidando de recalcar y quería compartir esta información. estamos registrando también un incremento en el delito mayormente en la modalidad de hurto y las principales víctimas según 90% son damas damas que hacen bueno, hacen sus compras en un casi total estado de distracción. Ayer hemos tenido dos personas de sexo femenino que nos han traído los videos de los negocios y en realidad ellas mismas se convierten en blancos potenciales porque están con el celular mirando su celular y con el otro ojito están y van a adquirir. ¿Qué genera esto? Que los delincuentes que pululan que no lo podemos evitar. Los identifican y los agravian porque mientras ellos están mirando su celular en el centro comercial están que les abren la cartera. Ayer hemos registrado dos ocurrencias en ese sentido y la recomendación sería que en la medida de lo posible traten de evitar el uso del celular cuando hagan sus compras y estén concentradas y evitar darle la a estas personas inescrupulosas. Eso sería todo señor alcalde. ¿Y estos hechos dónde han ocurrido? En negocios chicos en uno acá en Cantuarias y el otro en Aljovín. Uno es una periodista que entró a hacer unas compras también estaba con el celular y atrás tenía dos personas que le abrieron la cartera y le sacaron la billetera y ya ni se dio cuenta porque estaba el celular. ahí hay temas donde hay que tener en cuenta varios aspectos ¿no? Si acá nosotros estamos de pronto tranquilos calmados y confiados no se nos ocurre que alguien nos va a robar ¿no es cierto? entonces esa idea inicial se merece ser ciudadano en líneas generales estar tranquilo por las calles por las tiendas en las plazas en los parques en las playas ¿no? sin embargo también a veces hay situaciones donde uno puede contribuir a determinados hechos yo veo esa gente que para su auto en las hechas producto de la congestión y automáticamente el piloto y quienes lo están acompañando comienzan a mirar sus teléfonos celulares y claro eso es un tema que los amigos de lo ajeno felizmente no tenemos eso en Miraflores pero los que hacen los robos mediante los bujiazos aprovechan esos momentos hace unos días atrás estábamos yendo a algún lugar en la periferia de Lima y quedamos en zona de evitamiento atracados y alguien en el auto dice mucho cuidado porque estas personas son sospechosas no podemos tampoco estar pensando que todas las personas son sospechosas eso es verdad pero hay que tomar ciertas precauciones o prevenciones ¿no? entonces trabajaremos algo para poder entregar unos mensajes de prevención nosotros aquí en Miraflores siempre es prevención la prevención es lo más importante yo cada vez que hablo de la prevención miro a los doctores a los médicos es lo que digo para qué esperar que el paciente esté mal de salud ¿no es cierto? mejor hay que hacernos chequeos prevenir antes que tener alguna situación que lamentar una época de mucha de mucho movimiento en las calles el tema festivo a veces hace que las personas se descuiden y también esto genera más actividad bomberil entonces hay que también trabajar temas de prevención en ese aspecto no sé si han habido en los últimos días más situaciones más emergencias más ocurrencias no sé qué cosas nos pueden comentar desde la 28 buenos días señor alcalde buen día del codice sí el día 17 se ocasionó un incendio en San Antonio en la cual hubo un incendio en un segundo piso la cual el personal y la compañía estuvo presente así mismo nuestros vecinos digamos de otras compañías y siempre previniendo a la gente en estos días festivos que tengan mucha precaución también juegos artificiales esas cosas previniendo muy bien muchas gracias ese fue el día que estuvimos con ustedes estuvimos compartiendo un chocolate y un panetón ahí y yo le preguntaba al comandante si había muchas ocurrencias y me dijeron no estamos tranquilos y esa noche tuvieron que ir al pasaje San Antonio en qué parte exactamente del pasaje San Antonio se produjo esto en alguna de las cabeceras o al interior al centro del mismo en la parte interior fue difícil socorrer a la gente apagar el incendio no a Dios gracias pues el personal preparado y también a cabo digamos de las otras unidades que llegan pudimos socorrer digamos y apagar en el segundo piso el incendio que estaba completamente perdido sí del reporte que me a través de información y me lo hace recordar el señor Augusto B. García lamentablemente una mascota por temas de asfixia terminó falleciendo terminó muriendo fíjense esto que es doloroso para los familiares y para los dueños de la mascota podría haberse producido con un ser humano lo cual hubiese sido todavía más doloroso mucho más todavía pero hay que hay que trabajar y hay que prevenir por otro lado tener la posibilidad de poder intervenir correctamente ¿por qué digo esto? porque el pasaje San Antonio es un pasaje estrecho donde se estacionan autos también al interior del mismo no sé si hubo dificultad para el ingreso y poder realizar las labores bomberiles no no hubo problemas personas estuvo adecuadamente ahí ubicado para apagar el siniestro bien gracias por eso no sé si tenemos alguna otra información en mesa algo algún comentario señor Bertín Díaz buenos días señor alcalde buenos días con todo el comité quiero hacerle un comentario con respecto a una queja de los vecinos de la quinta ubicada de Mendiburo 438 con respecto a un poste de energía eléctrica doble poste de energía eléctrica que está dentro de la quinta esta queja la transmitió el comandante Maguiña nos constituimos a la quinta y efectivamente hay un poste de energía eléctrica doble que es un peligro eminente dentro de la zona sea de la quinta ya oficiamos a defensa civil hemos oficiado incluso a la municipalidad esperemos que muy pronto se solucione este problema que es álgido ahí para los vecinos de la quinta eso sería todo bien si bien es cierto que en rigor estrictamente no es el tema de este comité siempre es bueno tener los espacios para poder conversar usted conoce al señor Jacobo Ruiz que está a su espada con él puede conversar y cada vez que hay algo que esté pendiente dirigirse a él pero si el señor Ruiz por alguna razón no lo escuchase que dudo que no lo escuche puede voltear su mano izquierda ahí nomás y tiene a la representante de defensa civil que la puede ayudar con relación con hay que ver que Cruz del Sur que es responsable de estos postes puede terminar muy bien yo quisiera avisarle al señor Jacobo Ruiz que de repente le podemos escribir hoy mismo al señor Berger que es el gerente de relaciones públicas de de Luz del Sur para ver este tema pero hay que tomar los detalles ya exactamente los detalles para poder dar la información necesaria bien muchas gracias alguna otra intervención no tenemos más intervenciones el punto cinco que es el más importante tenemos un punto de aprobación ustedes han recibido en los últimos días alguna información por correo electrónico de seguridad de seguridad dos mil dieciocho como va ese plan ¿no es cierto? algo que quiera sustentar con relación a eso para hacerlo a votación de acuerdo a la nueva normativa anteriormente se presentaba todo el plan el primer día útil de enero entonces por disposición del CONACET quieren un avance de ese plan de acuerdo a ciertos alineamientos que nos han dado y debemos presentarlo este 29 de diciembre entonces se ha pasado hace dos días o ayer también a un grupo el plan para que se ha evaluado se ha recibido algunas recomendaciones que las estamos considerando y el día de hoy debemos aprobarlo por requisitos principales que se ha aprobado por el comité muy bien dicho esto si no hay observaciones procederemos al voto aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que estén a favor de aprobar este proyecto este plan que se ha entregado a ustedes sirvanse a expresarlo levantando la mano se aprueba por una vamos a en este orden de ideas a cerrar ya la reunión porque nos está ganando el tiempo ya son tres minutos para las nueve quiero aprovechar en este cierre para desearles una feliz navidad a todos y cada uno de ustedes compañía de sus familias que tengan realmente una fiesta de lo mejor en casa y que esta fiesta que tiene un alto contenido que le busca es recordar el nacimiento de Jesús sea un momento propicio también para que nazca en nuestros entornos cosas cada vez mejores nuestro país lo requiere es evidente pero cuando hablamos del país hablamos de un tema un poco a veces un poco etéreo lo más concreto del país son nuestros núcleos familiares entonces desde nuestra casa desde nuestras oficinas desde nuestra comunidad vayamos engrosando esa capacidad esa calidad esa fuerza esa fe esa esperanza en el futuro y por ende en lo que viene unas felices fiestas muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana